Yo creo que lo que más le trae a uno ser representante estudiantil es como tener una visión macro de las cosas, pero además poder interactuar con gente de otras disciplinas. Finalmente, ¿cómo se llama la escuela? Pues somos una escuela, somos un grupo interdisciplinar y eso me parece muy chévere. Las responsabilidades de ser representante estudiantil es simplemente escuchar a la gente, tener contacto con los estudiantes, tener contacto con nuestros compañeros en general, y creo que eso se logra mucho gracias al café en la escuela. Ahí hablaba con personas de otras maestrías, con frescura, no como tanto desde la institución y los estudiantes, sino como de tú a tú y eso me pareció muy chévere. Pues no es como que hayan muchas obligaciones, sino que uno como representante estudiantil puede proponer cosas, tiene sus iniciativas, el único compromiso es asistir al comité de posgrados, que son tres o cuatro reuniones al semestre. Para mí fue una oportunidad más que una obligación. La oportunidad de ir al comité de posgrados le hace ver uno la universidad desde el otro lado, desde todas las personas que están trabajando detrás de que las personas asistan a un curso, detrás de que las personas presenten una tesis. Entonces te sales un poco del rol de estudiante para ver un poco cómo el detrás de escenas, a nivel profesional, aportas de ser egresada. Siempre va a ser muy importante tener ese contacto con personas de otras disciplinas, saber comunicarse, saber sacar proyectos. Entonces, como que son esas dos variables, ¿no? Por un lado, tener el contacto institucional y además interactuar con personas de otras disciplinas. Ojalá las personas de la escuela de posgrado se motiven a ser representantes estudiantil. No requiere horas y horas de dedicación, sino más bien la motivación y las ganas de hacer algo o de aportar a la escuela y a la universidad y a los estudiantes.